Tú, me viste a morir, me mostraste a la verdad, sin importarte lo que fue. Tú, me enseñaste que sin ti, por más que quieras ser feliz, nunca podría yo ser feliz. Tú, me enseñaste que sin ti, por más que quieras ser feliz, nunca podría yo ser feliz. Es por eso que hoy dependo de tu amor. Y es que tú, por más parte de mi vida, puedes curar mi alma y mi vida. Y es que tú, me has dado amor por mi cabelo, al explicarte por el pelo, sin barrera. Y es que tú, me enseñaste que sin ti, por más que quieras ser feliz. Yo te agradezco tanto que, hoy me rindo ante tus pies, para eternamente serte fiel. Y es que tú, me enseñaste que sin ti, por más que quieras ser feliz. Y es que tú, me enseñaste que sin ti, por más que quieras ser feliz. Y es que tú, me enseñaste que sin ti, por más que quieras ser feliz. Y es que tú, me enseñaste que sin ti, por más que quieras ser feliz. Y es que tú, me enseñaste que sin ti, por más que quieras ser feliz. Él te entregó conmigo en tu vida, pero resucitó y está vivo, bendecido en tu nombre Y es que tú, me has salvado amor puro y verdadero Al entregarte conmigo en tu herido, sin banderas, mi monteras Tú, tú, Señor, sin banderas Solo tú, Jesús Aleluya, bendito sea su nombre por siempre, aleluya Solo Él pagó el precio por ti Tú eres redimido, aleluya Tú eres salvo, tú eres liberado de la autoridad de las tinieblas Si solo crees, si solo confiesas, es el nombre que te fue dado Que es el nombre, sobre todo, nombre Aleluya